hey como están en este vídeo les voy a traer algo más curioso vamos a hablar de las dinámicas del mercado porque creo que es importante que los nuevos sobre todo aprendan un poquito a entender más o menos qué pasa en cada ciclo de mercado porque si bien los los movimientos realmente en el mercado son los mismos los ciclos de acumulación los ciclos de distribución los bajistas y los alcistas al fin y al cabo son muy parecidos normalmente siempre hay unas dinámicas que tiene bitcoin contra el mercado y con el mercado que sería interesante que los novatos aprendieran porque de verdad que te da un entendimiento más a nivel macro y realmente creo que es importante sobre todo si no sólo inviertes en bitcoin sino que también esto te puede ayudar en el momento en que te diversificas algunas altcoins cosa que bueno ya de entrada no recomiendo y ya ahorita voy a decir por qué vamos a coinmarketcap que ustedes saben que este sitio web es como una especie de páginas amarillas del mercado muestra muchísimas criptomonedas casi todas las criptomonedas que existen en este momento tenemos casi 9000 criptomonedas debo decir que cuando yo empecé a ver el coinmarketcap había mil y pico de criptomonedas 1200 criptomonedas yo comencé a ver el mercado ya en febrero de 2018 por acá empecé a analizarlo y empecé a familiarizarme con él es decir que la experiencia de este mercado ahorita evidentemente estamos un ciclo distinto ya estamos haciendo otra subida otro rally pero realmente el mercado es igual en cuanto a sus dinámicas se ha mantenido en la hegemonía de bitcoin y bueno pues vamos a empezar a hablar sobre ella vamos a empezar con algo muy muy importante que es como que lo vital de esto y es que bitcoin es como el sol ok o sea todo gira realmente alrededor de él y bitcoin como es el astro que hace brillar esta industria si bitcoin le pasa algo la industria lo toma como algo malo y bueno pues ustedes pueden ver caídas del mercado una cosa muy importante que tienen que ver es la dominancia de bitcoin aquí pueden ver que está en 59% vamos a decir que está en 60% pero realmente es mucho más porque hay mucho más de lo que dice ahí porque bueno porque en esta en esta dominancia están incluidas todas estas criptomonedas muchas de estas criptomonedas y no sólo que es muchas criptomonedas sino que tienen mucho market cap son estable coins o sea monedas que están apegadas al dólar podemos destacar aquí el tether usdt verdad que aquí pueden ver que está en precio de un dólar y ya es el tercer market cap o sea es una moneda muy importante y bueno pues aquí también tienen otras monedas estables por ejemplo usd coin que está en el 12 y está también paxos está también de usd acá también tienen un share importante en el en el mercado así no estén en el top 1 por ejemplo binance por ejemplo da y piense que tienen toda la paridad más o menos con el dólar y entonces es mucho más realmente lo que tiene bitcoin en la práctica igual esto sirve para ver más o menos un baremo de donde se está moviendo el dinero y ahora vamos a hablar de cómo entra el dinero en el mercado para que ustedes entiendan después cómo se mueve por ejemplo normalmente el mercado entra la gente con estable coins o se compra bitcoin recuerdo que antes se solía usar mucho plataformas como local bitcoins que tú podías comprar evidentemente bitcoin allá y después mandabas esos bitcoins a un exchange y bueno pues los los movías o te quedas en bitcoin si te gusta bitcoin y tradiabas chip coin lo que tú hacías era intentar crecer tu patrimonio en bitcoin o sea gente que era como trader especulador pero era como a la vez maximalista no o sea tenía sus cuentas en bitcoin y medía todo en bitcoin o era una persona que compraba bitcoin o ethereum que también se estilaba mucho y lo mandaba al exchange y lo congelaba ok o sea eso se llamaba congelar que es que tú pasas todo tu capital de una criptomoneda que es volátil a una criptomoneda que está pegada al dólar que es el valor de cuenta al fin y al cabo en el mundo no y aquí tenemos esta segunda mecánica básica del mercado que es que la gente entra en bitcoin y después se suele diversificar pero esto no suele terminar bien porque yo no sé si ustedes lo saben pero este market cap verdad esto que ustedes ven aquí ha cambiado muchísimo a lo largo de los años las monedas que ustedes ven aquí en el top 5 no son ni por asomo las que ustedes veían en el 2017 no son las que ustedes ven en el 2014 y antes ok eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y aquí viene una realidad en este mercado que es que no hay ninguna moneda que a largo plazo le haga frente a bitcoin hay unas que se quedan cerca verdad tomamos el caso de ethereum tomamos el caso de litecoin que ya ha bajado bastante está empezando a perder muchos puestos y bueno pues ripple que ya está cayendo mucho mucho más bajo pero lo que quiero llegar con esto y que entiendan bien es que invertir en chip coins es una cosa normalmente arriesgada y una cosa normalmente momentánea porque si es cierto que en el mercado hay unos momentos que se les llama al seasons o al coin season en que estas monedas pueden incluso superar a bitcoin por bastante en algunos casos no mi primera el season pasó recuerdo cuando estábamos en la zona esta que rebotamos aquí el precio se fue lentamente pero consistentemente aquí y bueno pues en ese momento tuvimos un rebote enorme en al coins de hecho esos al season fueron tan impresionantes que creo que un artículo una revista más o menos famosa pero de verdad no recuerdo cuál que hablaba de los herdos como una especie de negocio freelance como el siglo 21 no y de verdad que estaba impresionado porque en ese momento literalmente las monedas y subía muchísimo muchísimo había promos por todos lados te las regalaban subía mucho pero esa bonanza en al coins no dura y no digo esto porque después evidentemente cayó el mercado sino porque estas monedas de verdad consistentemente nunca consiguen superar a bitcoin así que ya saben cuando un chico logre superar al bitcoin siempre es a corto plazo bien sea porque tienen unas noticias importantes dentro de la plataforma bien sea porque tienen un al season que debido al movimiento de bitcoin les da como un empujón extra o porque se hizo más poderosa una narrativa por ejemplo en esta época en la que estamos se hizo famoso lo que son las defi las finanzas descentralizadas los gen esti y ustedes ven en el mercado un interés bastante fuerte hacia ellos así que bueno pues esa rama del mercado se aprecia muchísimo en estos momentos o recuerdo que hubo una cosa con las comisiones de bitcoin que estaban altas y tal y bueno pues ustedes podían ver ese sector de esas monedas que tienen bajas comisiones aumentar porque bueno la narrativa en ese momento favorece esta especulación hacia este tipo de criptomonedas ahora vamos a hablar de otro tipo de correlación de bitcoin con las altcoins que es cuanto a movimiento y cuanto a market cap también cuando el market cap aumenta que quiere decir eso que la gente está en bitcoin y puede ser que esté en bitcoin normalmente porque piensan que va a subir o porque reventó una zona técnica importante o porque bueno pues tiene un análisis fundamental digamos que una compañía en una empresa grande compra muchísimo bitcoin y hay una perspectiva de escasez a corto plazo la gente suele abandonar sus altcoins en esos movimientos alcistas ya fuertes que tiene digamos por ejemplo en esta misma subida que tuvimos aquí cuando bitcoin rompió este rango de los 4000 dólares un fuerte volumen un fuerte interés por bitcoin y ustedes dirán bueno si normalmente el mercado porque yo estoy viendo ya manuel que ustedes cuando sube bitcoin suben los chip coin por un múltiplo o sea por ejemplo bitcoin sube 2 por ciento y ustedes pueden ver en unas ganancias del doble incluso o más en su alto en preferida eso suele darse porque está bajo el market cap o sea hay dinero que realmente está fluyendo a los altcoins pero cuando empieza a subir y a cerrar y fuerte fuerte bitcoin así pero empinado como vimos aquí los altcoins suelen o lateralizarse hacia abajo un poco saben o sea una tendencia así un poquito o de plano irse así de boca de pánico completamente y hay algún momento en el que el bitcoin suele parar suele como que descansar suele hacer una meseta y sólo allí es que los altcoins empiezan a recuperar ok entonces no quiero hacerme repetitivo pero quiero dejar claro eso cuando bitcoin hace un rally muy muy fuerte los altcoins suelen ir cayendo y bueno esperar que suelen esperar que bitcoin se calme un poco cuando el mercado está alcista pero va constantemente alcista de a poquito ustedes suelen ver una alcison si sus chip coin tienen buenos fundamentales y hay una alcison la apreciación puede ser muy muy brutal en esos chip coin dejando incluso tirado a bitcoin en cuanto a rendimiento pero al final bitcoin siempre termina comiendo la tajada al mercado y eso es lo que ustedes tienen que tener presente a la hora de hacer estos movimientos porque también puede pasar digamos que ustedes quieren obtener no sé más múltiplos intentar grande a bitcoin que ya les dije es muy difícil y ustedes quieren meterse en una moneda que tiene potencial y tal y bueno pues se van a meter cuando ven que el mercado empieza a subir y ustedes creen que bitcoin va a lateralizar ustedes se meten un chip coin y la dominancia de bitcoin no está en 60 que bueno hay dinerito en el mercado sino que está en 80 o sea que bitcoin prácticamente se está tragando todo el capital que hay en una caída muy fuerte ustedes pueden por ejemplo perder no sé el 3x de lo que pierde bitcoin digamos que el bitcoin se cae 5% ustedes pueden perder 15 incluso hasta 20% del capital que metieron en esa altcoin porque simplemente no hay interés en ese momento por ese mercado de altcoins que normalmente se mueve por apetito de riesgo porque si bitcoin ya es riesgoso verdad en cuanto a volatilidad bueno pues las altcoins lo son mucho más y la gente suele recurrir a ellas suele recurrir a los chip coin cuando quiere aumentar más su riesgo o cuando se cansa de bitcoin porque bueno lo cual les digo está en un movimiento lateral está como que fastidioso está como que aburrido la gente dice nada ya bitcoin se va a poner a lateralizar voy a buscar esas criptomonedas que en ese rally verdad han caído y es posible que me puedan dar quizás más retorno que bitcoin y allí es que la gente empieza a mover ese capital de bitcoin a las altcoins y se suelen dar lo que les dije en un principio que son los altseasons ok entonces bueno señores espero que les haya gustado este vídeo creo que es bastante interesante para alguien que es nuevo para alguien que no sabe más o menos las dinámicas del mercado que puede entender un poquito más antes de meterse y probarlo por su cuenta que es algo que en algún momento igual van a tener que hacer ustedes van a escuchar lo que yo digo pero al final bueno van a tener que verlo por ustedes mismos no para que vean que esto suele ser así con el tiempo y un poquito de investigación pero esto es un resumen esencial de lo que pasa en el mercado y cómo se correlaciona pues bitcoin con los altcoins si tienen algo que agregar alguna correlación o algo curioso que también vean en este mercado lo pueden hacer en los comentarios espero que les haya servido este fue todo mi vídeo y hasta la próxima